Tatito de mi vida, tatito de mi amor, tú tienes la cabeza como un melocotón Bueno chicos, antes de empezar quería recomendar un canal, ¿vale? Yo no suelo hacer esto, ¿vale? O sea, a mí me encanta ayudar, pero no puedo a todos Porque hay muchísimos que son muy interesados, ¿vale? Que buscan interés y eso no me mola Pero Tatito es una persona humilde, buena persona Y de hecho su canal es... O sea, es bueno, ¿no? Tiene buen contenido Así que, bueno chicos, esto no lo voy a hacer siempre Esto es de... creo que la primera vez que veo el canal Pero, bueno, merece la pena, ¿no? Ayudar a Tatito, así que vamos todos Vamos a darle todo el apoyo en su último video Y dile que venimos de parte de Keifer Nuevo suscriptor No, es broma, es si queréis suscribiros, ¿no? Yo se los recomiendo Y pues, bueno, me encantaría que se suscribieran a él Me encantaría ayudarlo a Tatito Y pues, bueno, que tiene 13.000 suscriptores Vamos a ver cuánto le podemos dar a este compañero Y pues, les recomiendo sus vídeos, ¿no? Son buenos Y pues, ya está chicos Ahora sí que sí, vamos a empezar con el vídeo Muy buenas a todos chavales Aquí estamos de vuelta En Minecraft Y esta vez os traigo Un fantasma en mi vídeo Vamos a ver si es Faker O es verdad, ¿vale? Que por lo visto Hay muchísima gente que me ha pedido esto Y lo ha visto, no sé Aquí vamos a experimentar Antes que nada Pues, quiero felicitar a toda esa gente Que vio el vídeo Mira lo que me pasó Por jugar Minecraft a las 3 de la madrugada O sea Se comportaron muy bien, ¿vale? Hasta en los comentarios Dije que contaran su experiencia rara, ¿vale? Aunque otros trolls, ¿vale? Que hicieron trolear con sus historias Pero no 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 pudieron Bueno, pero felicitaciones de verdad Y si O sea Me encantó Me encantó los comentarios Y tuvo muchísimo apoyo Mucho apoyo Así que muchísimas gracias chicos Y pues, bueno Vamos a empezar con este vídeo Antes de empezar Voy a dejar un comentario por acá Que hizo una chica O sea No fue solamente ella Hubieron muchísimas personas Que me dijo que Que revisara, ¿no? Y pues aquí voy a dejar Que básicamente Ella dice En la barra de abajo Donde tienes tus cosas Hay un fantasma La gente dice que haga zoom A ver si es cierto Saludo Y me encantó tu vídeo Vale Un saludo para Rosmai ¿Vale? Y pues nada Vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Y pues bueno Esto lo comento en el vídeo Que os digo Mira lo que me pasó Y tal, tal ¿Vale? Que fue real Chicos O sea Hay una gente O sea Yo entiendo Que no crean, ¿no? Que no crean Porque es algo ilógico, ¿no? Pero fue real O sea No sé si es casualidad O un error de mi parte Pero fue real Así que Bueno chicos Ahora sí Vamos a ver qué tal Vamos a Yo he estado experimentando Obviamente un poquito Y Vale Pues Me dice En la jorba No me dicen el lugar exacto Así que yo he estado experimentando un poco Y por aquí Yo lo anoté, ¿vale? Porque conseguí algo Y mira Lo que he conseguido ¿Vale? A ver por aquí Vamos a poner así Vale Mira lo que he conseguido Voy a hacer zoom En la barra Que obviamente me dice Que haga zoom en la barra O sea He estado haciendo zoom Desde el comienzo Y no aparece nada Exactamente Donde empieza Lo bueno del salseo Mira lo que encuentro Vale Pues mira La primera cara El primer No sé si esto será un fantasma O no sé si es casualidad ¿Vale? Pero Vale Esto no tiene figura Aquí Vale Pues mira Aquí pareciera Que tuviera dos ojos Y una boca Vale Pero esto puede ser normal Bien Ahora Si pasamos al otro lado No hay nada Si pasamos al otro lado ¿Qué te parece esto? Dos ojos Y una boca No sé Yo esto ya Ya me está asustando ¿Eh? Porque es que Exactamente Como la gente dice A lo mejor me están trolleando O no sé Pero Guas Ahorita vamos a ver Otras imágenes ¿Vale? Que he captado Mira aquí tiene El ojo Ojo Nariz Y boca O sea Es que exactamente No tiene ni más Figura ni nada O sea No sé Esto parece medio raro La verdad Pero no sé Así que Bueno Esto parece No sé Porque Es que No sé cómo tomarlo Porque exactamente En ese lugar Es donde empezaba Lo bueno Donde Se me ocurrió Me ocurrió Lo raro a mí Mira Lo pongo En cámara leja Y mira Y mira cómo se ve La cara aquí Y mira cómo se ve Una cara aquí Y mira cómo se ve Otra cara aquí Compañero Vamos a hacer zoom Por aquí A ver si Si conseguimos Algún fantasmita ¿Vale? Que espero que No No mames No mames No mames ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a dar la vuelta A esta imagen A ver Cómo queda No sé si Si podré ¿Vale? Pero No sé Buah Tantas cosas A lo mejor Puede ser que se Figure y demás Por todo esto Pero No creo Oh my god Oh my god Mira esa cara Que se genere Exactamente así What the fuck Ahora sí Tengo miedo Mira esto Esto se ve muy real No mames Güey No No me lo creo Se me pararon Los pelos Dios mía Madre mía Esto sí Se ve un fantasma Comparado a lo demás Mira esto Es que Es que me da miedo Hasta hacer masu Y Ahorita estoy de madrugada Así que Más cagado estoy No se puede hacer masu O sea Ese es lo máximo Madre mía Esto se lo voy a llamar Darle una foto A un amigo Para que vea Vale Voy a tomar un captura Ahí Bien Joder Macho No me lo creo Un fantasma No Mira 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 Es que de lejos Se ve Vale Lo alejo Y se ve como si estuviera Escondido en una esquinita Vale Lo ves En una esquinita Ahora mira Lo acerco Y míralo ahí No Dios mío Se ha pegado Se ha pegado Vale pues Quería O sea Yo no quería hacer este vídeo Pero como son muchísimas personas Que me dijeron esto Y la verdad Quería experimentar Y hablar Y felicitarlo Por todo El apoyo que tuvo el vídeo Y pues Aquí Me he quedado otra vez Flipando Ahora no se como cojones Ahí está Ahí está Yo pensaba que lo había perdido No No lo puedo perder No Lo puedo perder Aquí está Está aquí Vale Perfecto Voy a guardar esto Para que no se me quede Para que no se me borre Ni nada Está aquí el Es que mira Sobresale Sobresale De lo que hay Ahí adentro En el micr A ver Voy a tratar De alejarlo un poco más WTF Dios mío Esto se ve Esto se ve muy real Chicos Es que mira Ve el mundo Y Todo concuerda Pero ve exactamente Ahí en esa esquina Y pareciera que no fuera Del micr Mira Es que está Configurado Y todo No Mames A ver Dónde está LOL LOL Esto no sé qué Pero espero que no sea Otro fantasma No Esto Esto si se ve Dios mío Dios mío No sé qué decir Compañero A lo mejor puede que sea Algo de la naturaleza Que se haya creado Ahí No sé La verdad Pero yo Le hago caso a mis suscriptores Me pidieron un video así He estado experimentando Y esto lo acabo de encontrar Esto no lo había visto ¿Vale? Y ahora Quiero tratar de conseguirlo otra vez ¿Vale? Vamos a ver si Si lo conseguimos Al parecer Se ha desaparecido No Es que míralo ahí Se puede notar Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Dos ojos ahí No Eso no creo que Sea algo ¿Vale? No Ya no hay más nada Es que Si fuera algo de la naturaleza Se podría apreciar Varias veces Pero es la única Es el único lugar Donde se pueda apreciar Y ¿Y qué es esto? Esto no creo que sea un zombie No sé si habrá un zombie En ese minuto ¿Vale? Pero esto Me está hueliendo muy mal Esto ya me está yendo muy mal Así que Bueno chicos Eso ha sido todo Básicamente Explorando el video Que de hecho Quería explorarlo Ya que muchísima gente lo vio Muchísima gente me lo estaba pidiendo Quería felicitarlo Por todo el apoyo que me dieron En el video anterior Y pues Ya está Yo aquí estoy flipando Ya le voy a mandar la foto A mi amigo Para que vea Para que se cague Para que se cague Y el No sé si era un zombie O lo sé Pero se ha desaparecido Hijo de el macho Repetéis el botón de like Compartidlo con vuestros amigos Seguidme en el Twitter Que estará en la descripción del video Y ahora sí que sí Yo me despido Y hasta luego ¿Vale? Y pues déjame Bye